Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog, gracias por estar por acá. El día de hoy les quiero mostrar algo que hicimos hace unos días con mi novio celebrando un mes más que cumplimos. Cumplimos ocho meses y pues me llevó de sorpresa a una cena en un restaurante giratorio aquí en Guatemala. Yo nunca había ido y pues aquí les voy a dejar la experiencia que vivimos. Amigos, hoy nos encontramos en un lugar hermosísimo que les quiero enseñar tu carita. Es que hoy estamos cumpliendo ocho meses de novios y este caballero aquí me trajo a cenar un lugar muy tenísimo y muy cartero la verdad. Es un restaurante giratorio, está bien bonito, vamos a verlo. El restaurante giratorio se encuentra en Vista 15 que es un hotel en la ciudad de Guatemala. Está en el nivel más alto, en el piso 17. Es el primer restaurante giratorio en todo Centroamérica y tarda aproximadamente 60 minutos en dar la vuelta completa. Los platillos son algo elevados, por ejemplo el mío costó 225, pero también vi personas consumiendo únicamente alguna bebida o algún postre. Para mí la mejor hora para visitar es el atardecer, además vas a tener una vista espectacular en la noche de la ciudad. Vean amigos, nos pedimos aquí una sangría para brindar unos ocho meses. ¿Algunas palabras que tengas que decir? Que te amo mucho. Que estoy feliz de tener tu sangría. Ay, que te amo mucho y han sido ocho meses de crecimiento, de aprendizaje. Ya no somos los mismos de cuando empezamos, estamos de falta. Falta mucho todavía, pero... Nos falta mucho. Nos falta poco a poco. Pero con amor y paciencia. Todos los días se construye. Y comunicación. No somos la pareja perfecta, pero definitivamente somos muy felices juntos. Sí. Y hoy vamos a brindar por este amor. Salud por los ocho meses. Por muchos más. Sí. Salud. Está rica. Está muy rica. Está muy rica. Amigos, aquí estamos chismeando, ¿verdad? Desde aquí donde estamos comiendo, vamos a ver a los vecinos aquí en su cuarto y toda la cosa. Desde aquí quisiéramos observar a alguien ahí cambiándose, bien que lo pudiéramos ver. Peligroso vivir ahí a la par. ¿Qué estás comiendo ahorita en puré? Puré. Está rico. Puré y salmón. Riquísimo. Vean, así quedó mi plato. El de Gui ya se lo llevaron. Pero muy rico, solo que ya no puedo, ya no puedo más. Aquí tengo la sangredita que nos ha abundado, la verdad. Y ahorita pedimos un flan. La barba te sagra. Ahorita pedimos un flancito para el postre. Le voy a dar un vistazo a Gabi para que vean cómo está de lleno. Vean. Así está yendo para allá. Y así para allá. Ahí se no bloco. Ahí está. Aquí me estoy riendo toda nerviosa porque vean lo que trajeron a la mesa. Según yo que iban a traer solo el flancito. Y cuando vi que traían este, dije, eso no es para nosotros. Y, ay, feliz aniversario. Mesiversario. Sí, yo les dije mesiversario. Sí, yo les dije mesiversario, pero... De verdad no te escucharon. Es que no es un término muy utilizado, creo. No. Creo que es más cómodo de aniversario porque le dije feliz mesiversario, amor, te amo. Ah, eso le dice feliz aniversario. Sí, cabrón. Para que no me cobren el te amo. No me acuerdo ahí el amor y te amo. Es un descuentito ahí. Bueno, aquí apacheé este botoncito para llamar al mensero. Vean, no hay que levantar la mano ni nada, solo ahí. Y pues ya viene. Vamos a comer el pastelito pecho. Y bueno, pues ya nos vamos del restaurante que llevamos mi pastelito. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Gracias amor, nuevamente. Esperemos que el resto de meses la sigamos a Lealanda así de bonito. Yo creo que la próxima la tengo que invitar a Lealanda. Ay, ya me tiró aquí el cuertazo. Ay, muchísimas. Vamos a ver que el Señor nos bendiga para poder seguir celebrando. Exacto. Pero pues, hasta allí nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.